Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el Cate y estamos aquí un día más para una guía de jefes del mundo abierto. En este caso nos venimos como en el vídeo anterior a la muralla del castillo de morne y hacemos que pase hasta la noche, lo mismo que en el vídeo anterior. Que se haga de noche, pero esta vez tendremos que caminar un poquito más. Muy bien, cogemos el caballo y vamos en dirección al castillo de morne, que también tenéis la guía del castillo, de hecho en la categoría de guía mazmorras de este mismo canal. Así que nada, seguimos para adelante y bueno, básicamente tenemos que llegar a aquella ruina. En el caso de que no hayáis pasado el castillo y no hayáis matado al gigante, os aconsejo primero matar al gigante arquero, porque os puede molestar bastante, que se encontraréis ahí de frente. En caso contrario, simplemente nos dirigimos a las ruinas. Si no me equivoco, son, no, son las de ahí arriba, un poquito más alto. Vamos para allá y normalmente, ahí estamos. Aparecería el enemigo. Ave de la muerte, otra vez. Mismo enemigo que el necronimbo este, solo que esta vez no tenemos al gigante para ayudar. Así que siempre te vamos y le vamos dando golpes. Si tenéis magia, pues también le podéis tirar magia. Cogemos un poquito de distancia, recuperamos estamina, intentamos movernos para evitar los ataques y simplemente, bueno, le vamos dando. Combate simple, como veis. Ahí, ya cada uno aquí le puede tirar magia, puede ir con un arma más pesada, más ligera. Ataque fuerte, por ejemplo, como es este caso. Vale, casi. Y aquí... Uy, creo que renta más los ataques... Simples. Más rápido, le quitamos bastante. Y bueno, ahí estamos. Le queda poquito. Vamos a recuperar vida. Y ya está. Como veis, boss bastante fácil. Depende un poquito el nivel y el daño que hagáis. Pero bueno, a ver qué nos da. Nos da hacha del sacrificador. Vamos a echarle un ojo. Aquí ya tenemos. Un hacha que va con fuerza y destreza. Bueno, bastante chula. Habilidad. Golpes salvaje. Balancea tu arma con desenfreno. Vale. Un hacha estándar. O sea, no... Sin más. Está guay. Si os gusta el tema de las hachas, pues bueno. Sabéis que matando a este enemigo la tenéis. Así que ya os espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido. Si es el caso, dejad un grandísimo like. Comentad en la caja de comentarios cualquier duda, sugerencia, pregunta respecto al canal. Y bueno, no olvidéis suscribiros al canal también. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!